Hola, ¿qué tal? Soy Adalberto Crespo y hoy te voy a presentar todo lo que ha... ¿En serio, man? Ay, madre, me están llamando. Ay, pero es una llamada de dinero. Dale, dale. Mi amiga y hermana. Hola, mana, ¿y tú cómo estás? Bien. ¿A quién, cachicha? ¿Usted sabe? Sí, justamente voy a hablar de... ¿Sí? No, mana, tú tienes que chancearlo. Tú sabes que Aronio le está yendo mal. No tiene dinero, está cayendo... Mira, yo te voy a llamar ahora, espérate. Señora, esto no es fácil. Si quieres saber todo lo que pasó entre ese pequeño... esa pequeña discusión entre Rodney y Alexander MVP, no hay problema. Yo te lo presento a continuación. Esto es lo más picante del mundo del entretenimiento. Déjame llamarle, espérate. En el ojo del huracán se encuentra el galán del merengue, Eddie Herrera. Tras afirmar recientemente en una entrevista que le pidió a su primera esposa, Elva Neri, que abortara. El mismo aprovechó la ocasión para decir que todo se debió a la falta de madurez y también a la pegada que tenía en ese tiempo con la orquesta de Wilfrido Vargas. Bueno, y otra artista que se refirió al tema de las tres causales es la merenguera y la diputada por Santo Domingo Oeste, Juliana, quien afirma no estar de acuerdo. Veamos. Totalmente. En tu caso, ¿estás de acuerdo con el aborto? Estaremos leyéndote. Bueno, y la rapera de ascendencia dominicana Cardi B nueva vez rompe récord. En esta ocasión es la primera rapera en ocupar cinco números uno en los Billboard. Felicidades, Cardi B. La misma aprovechó la ocasión para agradecer, obviamente a su estilo. Quiero que Dios venga a verme en mis sueños cuando tome mi siesta hoy para poder besar sus pies y decirle cuánto lo amo. No tengo palabras. En realidad tengo muchas palabras, pero no puedo escribirlo todo. Número uno. Indiscutiblemente una emoción muy grande no solamente para Cardi B, sino para todos los dominicanos. Pero bueno, llegó el momento que yo estoy 100% seguro que tanto a ti como a mí nos encanta. La foto hot de la semana. En esta ocasión protagonizada por Nash Lavogar y su pareja. Bueno, ahí pudieron disfrutar de esta tremenda foto. Y lo increíble del caso es que todos los comentarios ni siquiera son a favor de Nash Lavogar, sino de su pareja. En fin, ¿por qué será? Soy Adalberto Crespo y esto fue lo más picante del... ¿Puedo hablar de Alexandra? Y lo de MVP. ¿Pero que yo no quiero hablar de eso? Ya todo el mundo sabe eso. Bueno, está bien. Vamos a hablarte todos los detalles de lo que pasó con Ronny Jiménez y Alexandra MVP. Bueno, conste que no quería referirme a este tema porque tengo una relación muy estrecha con mi amiga y hermana Alexandra MVP. Pero bueno, todos ustedes estaban esperando este momento. A continuación te voy a presentar todo lo que sucedió con este tema. Todos recordamos que hace algunos meses atrás el comunicador Ronny Jiménez, a través del programa radial a los foques radio show, afirmó que Alexandra MVP era una chapeadora y una realenga. Comentarios que obviamente estaban atentando a la integridad de la influencer Alexandra. Lo que hizo que este caso llegara hasta los tribunales y exigiendo una alta cantidad de dinero. Dinero que hoy disminuyó a 70 mil pesos, así como lo escuchan. Dinero que será utilizado para pagar a los abogados, evidentemente a lo de Alexandra MVP. Bueno, hasta aquí esta edición de lo más picante del mundo del entretenimiento. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube como CachichaTV. Soy Adalberto Crespo y será hasta la próxima.